Se han suscitado una serie de llamadas a personas sanrafaelinas en donde les decían que eran beneficiarios del IFE, que tenían que ir hasta algún cajero, comenzar a pasar datos y demás. Se trata de una nueva modalidad de estafa, por eso hemos venido a dialogar acá con el comisario Hugo Alcalde, que nos va a contar, bueno, si han tenido ustedes denuncias al respecto. Bueno, sí, en lo que es la oficina fiscal de comisario Octava, al menos hemos recibido seis denuncias de estas características. El encuadre legal correcto es defraudación, el delito de defraudación. Y bueno, estas denuncias tienen que ver con personas que han concurrido acá y han dado cuenta, haber recibido, como dice usted, llamados telefónicos, en la mayoría de los casos llamados telefónicos, porque también han habido mensajes por el sistema de WhatsApp, mediante el cual los han anoticiado de haber sido beneficiados de diversos tipos de situaciones que tienen que ver con dinero en efectivo a cobrar, entre ellos, como dice usted, lo que es el IFE, algunos créditos que han salido beneficiados y otro tipo de situaciones donde el interlocutor que mantiene el llamado telefónico con la víctima le da a conocer esta situación. A partir de allí, tal el grado de convencimiento que tienen estos malvivientes que logran en una segunda comunicación hacer trasladar a la víctima hasta un cajero automático donde, una vez allí, le piden que les pasen en forma telefónica lo que es una clave token. Y una vez que pasan esta clave token, a través de cualquier dispositivo electrónico pueden manejar la cuenta en forma remota. Y una vez que logran obtener esta clave, hacen transferencias bancarias, ya tienen libertad de acomodarle la llave para poder hacer transferencias bancarias, exactamente. ¿La gente que ha sido estafada, en cuánto dinero se está hablando? Bueno, han habido variables muy grandes, desde en dólares hasta dinero en efectivo, pero en montos algunos han sido montos menores y han habido otros montos bastante abultados que rondan los 50.000 pesos, algunos en dólares. Pero para eso tienen mucha habilidad estas personas en poder manejar esta situación con la víctima y sacarle información, hacerle contar que, por ejemplo, en estos diálogos logran consultarle a ver si cuenta con una cuenta bancaria, obviamente, y, bueno, las anotician de que han tenido todo este tipo de beneficios, entre comillas, y, bueno, que obviamente son todas falacias. ¿Y en promedio qué edades han sido las personas estafadas? Y en promedio tenemos la mayoría de personas mayores, que oscilan de los 35 años en adelante, y, bueno, a través de las denuncias que se reciben, después se intruyen las actuaciones en la oficina fiscal y a través de las herramientas judiciales se intenta, por una parte, poder bloquear la cuenta para que sigan extrayendo dinero y, bueno, a través de delitos tecnológicos y otras áreas de la policía se trata de lograr localizar a estos delincuentes. ¿Hay algún caso positivo hasta ahora? ¿Se ha localizado alguno de estos delincuentes? Están en periodo de instrucción porque todo este tipo de delitos de defraudación y más estos hechos telefónicos donde provienen llamados que son de Buenos Aires y llamados que por ahí vienen con característica de Córdoba, utilizan en muchas oportunidades chip de tipos descartables. Entonces, por ahí lleva su tiempo hacer el rastreo de estos números telefónicos, pero sí están en periodo de instrucción, al igual que las cuentas bancarias, que una vez que giran este dinero de las cuentas de las víctimas, o bien las cierran o bien las dejan sin usarla, y eso es lo que les permite a ellos poder hacer el vaciamiento y el traslado de este dinero de las cajas de ahorro hacia estas cuentas fantasmas, digamos. Comisario, como siempre, vale la pena una vez más recalcarle a la gente que no va a ser beneficiario de este tipo de ayudas, así porque sí, no se les van a comunicar por teléfono, no tienen que ir a ningún cajero, no tienen que dar datos. Sí, eso nosotros ya lo hemos difundido en reiteradas oportunidades, incluso por ahí lo hemos difundido y hemos hecho conocer que la clave token son claves que por ahí utilizan, no lo utiliza el ciudadano común, por ahí lo sabe utilizar mucho los empresarios o los comerciantes que tienen gran movimiento económico a sus cuentas, no así las personas comunes y corrientes que este tipo de claves no la usan para hacer transferencias bancarias. Entonces, al no estar muy duchos en el manejo de estas claves, no se aconseja difundirlo, y menos telefónicamente que permite que puedan hacer estos movimientos. Gracias por ver el video.